¿Qué carajo pasa contigo? Ay, pa, fresco. A todo el mundo le ponen cachos. ¿Lo respetas o te vas de la casa? Fuera, Laura. Para Sergio no será fácil controlar sus emociones. ¿Por qué la odias tanto? Si Virginia es el dono, eso quiere decir que ella fue la persona que me mandó a matar. A la larga, Virginia, sin saberlo, fue la que mató a Laura. ¿Podrá soportar la realidad? Don Sergio, don Sergio. Romina Poderosa. Este lunes después de Yo Me Llamo. Tú nos ves. Caracol TV.